Hola, vamos a comenzar de nuevo con la Organización Mundial de Salud, la World Health Organization, de un día especial para dedicar atención a hepatitis. Un día, como tú no me gustan, es cifra de cuánto en el mundo tiene hepatitis, voy a comprender que con la Organización Mundial de Salud, la World Health Organization, también es importante. Nos conocemos tres formas, hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, nuestra mirajob y biaco, y hepatitis A, mucho chiquito, una serie de compas sobre el oro transmitido principalmente por una falta de higiene. Que me emocionan, no te la mamá, no te voy a tolar, no te voy a un poco otro, en tu forma A, en tu traspasar la hepatitis A de un mucho por otro. La enfermedad de Salud, naturalmente, es B y C, que se han transmitido por una falta de sangre, contacto sexual, y también, por un drogadicto, por el uso de la contaminación, de la enfermedad de Salud, tipo B y C. El síntoma de hepatitis B, lo cual nos llama de Hel, Helzert, netamente por sobre el cuero, obviamente, es un tigio, es blanco de agua, es urina, es marrón, es orancio, es reposición, la quentura, es sushi, es un color claro, es blanco, es de cansamiento, paramiento de apetite, sacamiento, mareamiento y dolor de barriga. La mayoría de la gente está curando, pero un 5 por 10% de la carga es virada aquí, permanentemente. Mundialmente, en el 2015, hay 325 millones de personas viviendo con la hepatitis crónica. Después de un mes, se escogen para dar información, para la gente consciente, para evitar eso. Esta calculada, como mundialmente, 357 millones de personas viviendo con la infección de hepatitis B y 71 millones de hepatitis C. Desde el mismo año, en el 2015, hay 1.3 millones de personas viviendo con la enfermedad de hepatitis C. Los que se escogen para dar información, van a tener un comida para el mundo, y a poner un comida para el año 2030, para hacer testar 90% de la enfermedad de hepatitis B y hepatitis C, y tratar 80% de la enfermedad de hepatitis C, para hacer los resultados de la enfermedad de hepatitis B y 73 millones de personas viviendo con la enfermedad de hepatitis C. Específicamente en el corso, nos podemos constatar en el corso, con los repetidos B y C, no se parecen frecuentes, pero más bien ropa esporádica, que no tiene una gran escala. El último año es la cantidad de casos confirmados en el laboratorio nacional, con el ADC, con la hepatitis B, con el 0.02%, en el año 2016, con el 34 casos, y en el año 2015, con el 0.02%, con el 31%. Para el 2017, tenemos que registrar 11 casos, con el 0.001%, con el proyecto de un derecho de barra a trope, en comparación con el año anterior. El riesgo es el terreno de prevención, nos vemos en el corso, tiene sentido que nos está vacunando, nos empezamos en el año 2017, vacunando, recién nacimos con la hepatitis B, lo que nos pone en el año 2017, nos estaba en el año 2017, nos estábamos en el año 2017, vacunando, un 10.000 mucho, que nos está vacunando, y nos ha vacunado, un 10.000 mucho. Para el tratamiento del Instituto de Cuidado, tenemos un programa preventivo. También cada tratamiento de pacientes, incluso los doctores y enfermeras, tienen que vacunar contra el hepatitis B, para evitar que no haya malas. Para el adulto, tenemos un protocolo preventivo para evitar que el tratamiento de salud que se han llamado preg accident, es como preg accident, para que el paciente en la salud de un grupo por preg buones, es que en el caso de trabajo, en la salud de un preg de agua, o sangre se puede dar durante la operación, es que también hay un protocolo especialmente preventivo. Mi invitado, Dr. Kaylee, también va bien, me dice si tiene una pregunta en un nivel más detallado, pero siempre, Dr. Kaylee, también va a tener una información más detallada. Pero, realmente nos porta satisfecho con el manejo de la vida de la salud, en todo caso, en el 2021, aquí en el Corsal, y que nos lo continúa con la mirada con nuestro país y un programa de prevención atrás. Sí, pero, gustosamente, ¿cuál es una pregunta? para droga, cuando usamos un sput, no se tiene Hopi y Ganan, los dores y bonita mira, es variante aquí no a Hopi tampoco. Sí. Era gustosamente que alguien pregunta nos contesta. No. Cada persona de Marací. Dos preguntas, de primera ronda, de dos está uno. Gracias. Sí, exactamente. En el final me puse. La verdad es que la gente se ha grabado. Daya, hermana de prensa. La verdad es que la gente se ha grabado. No. La verdad es que la gente se ha grabado. La verdad es que la gente se ha grabado. La verdad es que la gente se ha grabado. No. La verdad es que la gente se ha grabado. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 nos adunan a información en el cubismo de arriba mañana ante de unos casos es situación del hobby o control de los ejemplos más bien un notificación nuestra duda un pide información y cifra no mundial para nos cumplir en los deber mundial pero no tengo situación de un costo en el bot de mesa y para más y kiko va a comenzar a fascinación o a comenzar a dos mil jesu y acá va a tener dos mil y nos mucho en anguaje y costaba y bomba era doctor que le explica no son ting más a drogadicto guto zangua de pa y se está meto spray via anguaje men es que nos de un sitio show monos por está ope satisfecho con e presenta quita cota bomba nos do una información manera nuestra oración de la organización mundial y por al eso no mucha chiquilla 0.02 por ciento y en el que de prevenido de cgc nos mucha dan la bomba que ahora voy a la lavamán ahora voy a la casa la bomba ahora voy a la bomba y la bomba y la bomba que el equipo explica esta muy bien con Europa más allá de la bomba la mano está a dominar más y más de malas. Esa cosa de una manera de vercouto, que es contagioso, porque tú caminando a mí, crea un costumbre de que ahora podamos trabajar, lavar la mano, cuando llegas a casa, lavar la mano. Y el costumbre de la mano está a evitar más y más de malas. Vamos a explicar, el caso de la hepatitis A es sumamente importante. Entonces, la hepatitis A es un material de fecales para llegar a la parte oral y la gente tiene que tener close contact. Entonces, la la mente es muy consistente para evitar que se desvanezan. Entonces, no hay que tener fecales en la boca. Pero aquí hay que hacer la relación con el objeto inocente que se acumula, ¿no? Por eso, no hay que tener que tener que tener desvanez. Oye, el costumbre, el costumbre de un botón, el costumbre de la mano, y los costumbre de un botón... ¿Será una casa? Oye, muchas, ¿no? No, entonces la gente tiene que tener que tener que tener que tener que... Así no hay que tener que tener que tener que tener que tener tierra. Así no, se acude a la casa. Cada paso higiénico y se va a tener que tener que tener la traspisada. Esto comienza siempre lavaman. Dos, ahorita va a la toalette haciendo manera higiénica. Laga el toalette higiénico. Ahora va a la toalette higiénica. Si no repaso, no hay nada acumulado. Pero es la higiene de la hipotitis A. Mira, la pregunta. ¿Cuánto costa esta anual para la vacunación? ¿Cuál es el programa con nosotros? Para año, tengo que calcular más o menos. Bueno, tengo que check. Pero si puedo calcular más o menos. Puedo hacer más o menos de dos mil vacunaciones. Dos mil series de vacunaciones. Pero si hay que tener un candidato. No hay que tener tres días. Entonces, más o menos de seis mil. Entonces, pues, más o menos de seis mil. Ocho, seis mil. Pero hay que invertir. No hay que tener tres días. Justo, sí. Oké. Otra pregunta. Vamos a breve. ¿Que te hace de ustedes? Sí, hay problema. Me parece una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Qué es por la muggen de Saba que fueron losc��ados? Sí, les dios sonora de no fuera del concepto de experimentación, cuando va a la gente. ¿Eso va a que lo has sub了 en después? ¿Vale? Sí, en de todas partes. Antes de que el nuevo de Saba, he conocido, no sé en qué artículo, sobre esta posibilidad. Ellos estaban también en brazil, y en de varias veces, sin suces, porque el área es muy grande y no podía batir. Porque hay gente, las mujeres, las mujeres, etc. Mi印象 es que Saba se utiliza un experimenteo porque Saba es muy pequeños, con alrededor de 1.8 millones de personas tienen que vivir. Entonces, se obtiene una controlaje para poder testar sobre las mujeres de heredas de humanidad. En de heredas de la suya, la suya, de la suya, de la suya, de la suya. En este caso, no he tenido ningún informe de informe o informe, pero hemos tenido Dr. Cayley aquí desde nuestro ministerio. En ik heb wel met mensen gesproken, ook met een bekende insectoloog, die allemaal vrij voorzichtig zijn toch over de slagingskansen van het experiment. En ook dus eigenlijk een beetje afwachtend zijn in hun houding. Maar je kunt vanuit je eigen beroep ook de vraag wetenschappelijk beantwoorden. Sí, la pregunta es, si se trata de escala de Curaçao, la pregunta es un año que ha llegado aquí en el mundo de Atención 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 de Atención. Los médicos de Atención 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 necesidad de la estructura necesaria para un día o periodo de muggen. Los muggen no pueden dejar de nageslacht. Entonces, a un algún momento, se debe de nuevo nuevo. Es un proceso continuo. Entonces, si se empieza a una vez, no se puede stoppar. Y si se comparte con la método clásico, metode dan is de klassieke metode tot uto nog steeds de gouden standaard en ja dus om die reden is het op dit moment nog de vraag of het hier iets is wat niet alleen praktisch haalbaar is maar wat ook financieel haalbaar is aanpapie menten dame bo mener ma explica matuma nu dan over kiko experimenten tottomal gana saba pero anteriormente de medie non die communicatio om internet precies na onda pero por ejemplo na brasil koonace experimenten torii koeijel está casi no no por aguantar para sobre cada vez no tengo vuelo y mosquitos machinan infertil ando sangúrano seleccionado obviamente sangúrano infertil tanto en el que experimento no al logran a mi impresión es algo de una lado nos vemos un área como por controlado que menor de ciencia vamos a ser siempre que controla con diversos y grupo con otras experimentando sábado fíjese me sube bombas sobre el chiquito milo chene de biba eta y sola que men experimento nanda bajas y ele lo cual doctor que él explica taco además se topicarbo de conseguir y piquetivo tengo poner laboratorio que men me noia un la ganas visión información oficial a la inda de ministerio pero ya me compro negaba que quedaba difícil de venir a su vez contesta que me han de que eran los cinco barra guac y kiko experimento na saba los tres con ellos en te depender sobre el público en el riesgo sobre el muscita de leyes a a guitarra y la pregunta es el botón es el intercursor 2 de agresa en die gaat over de unit natuurbeheer binnen uw ministerie en is in november 2015 onderzoek gedaan door de algemene rekenkamer en daaruit bleek toen dat er eigenlijk tekort was aan personeel hoe is de situatie op dit moment Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 está claro que preparación, y también está en el momento que podría ir a seguir un trayecto de unas horas, para sobre el trayecto de preparación y, en mi calculación, también dura más largo, en el momento en el que es difícil, está físicamente claro. Mi saco mi departamento, como esa papia, que es de reportar a mi abuelo de director, no menos una compañera de carrera, también está en conversación, entre otras, con la Universidad de Corsal, para que con tengo razas, es parte de la adaptación de conocimiento. Nosotros tenemos diferentes decisiones, como el cardinal, para llegar a la vida, que es el hospital nuevo. ¿Qué decisiones están, por ejemplo? Nosotros tenemos un método de acreditación, acreditación de un hospital nuevo, que significa que el doctor no se cumple con él, que el doctor no se cumple con él, que la radiología no se cumple con él, que la neurología no se cumple con él. Es decir, que no se pone un estándar, que se dice que tengo que cumple con él. Entonces, no se pone en norma y, consciente si, que en el momento, que está en el momento, que es posible para cumplir la norma. Pero no es un problema, que si hay personas que dicen, si voy a describir, por ejemplo, que cuando cumplí, que estaba en el hospital, cuatro años, si voy a rentar, el hospital va a decir algo, porque hay que tener un año y medio, que se va a decir algo, que si, porque no se tiene un oficina, la experiencia de calidad, que siga a él. Pero, entre otras, el doctor Kaley me encargun, que es solo, que no se ha ningún lugar, porque es muy bien, para compartir con otros, el doctor Kaley tiene la experiencia, que traje antes de estar en el hospital también, directamente con el encargo de calidad. Cuando traje un sistema en el management team, no es el doctor Kelly como director, que es el manejo sector. No, el doctor Kelly también es el doctor también, tiene experiencia que traje a los buroes de calidad, y es el uso de conocimiento doble como este. Es una cosa, por ejemplo, con una directora de manejo, que aparte tiene su master's degree de management, es un verplejo de alta calidad. Y también, para hacer una pregunta de manejo, si ustedes también preguntan, en el área de la profesión, si ustedes tienen la primera profesión, y no, gustosamente, compartir el conocimiento más leo y el barrio que no tienen, para nosotros por hacer todo esto aquí en Brasil. Entonces, junto con otras personas, estamos encargados, porque el doctor Kelly también traje una nota para mí, me avisando que están dos, eventualmente, para el GCI, en Canadá, para tener el sistema de dolor. En Holanda, tiene algún hospital, también tiene este sistema aquí. El doctor Kelly también está en la profesión, en el final de agosto. Entonces, en Holanda, el hospital, se ha estado, también, no invitarme, también, para mi banco, también, me avisarán, ok, también, en el hospital, no me gustaría proponer, para mi vacunarse, en Holanda, pero, la ganadería, a tener parte aquí, de enorme, también. Entonces, nos viene, para mí, para contestar más concretamente, nos viene, para poner tú, y pide a mí, a mí, de señor Betrián, también, para, ahora, viene back, y preparar una presentación, para el Consejo de Ministros, y lo que compartí con vosotros, y con el Parlamento, sobre, me considerar un tarea de mandatario, para dar una información, que, para mí, en la red de prensa, para mi parte de mi trabajo. Y, por eso, no, la ganadería de prensa, no, la red de prensa, la comunicación, es parte de un gobierno, de un gobernante. Entonces, el señor Betrián, ahorita, va poner, esa aquí, la que nos dice, de forma de una presentación, para nosotros, para el Consejo de Ministros, también, compartir con el Estado, y compartir con vosotros. También, nos ponen, estándar, nos ponen, es parte de un hospital nuevo, con nosotros, en la liberación con zona, para que nos haya, toda información, como usted, nos dice, señor Betrián, pone, es parte de transición, también, acá, una vez que dos, en acá, con parte de calidad, con el Dr. Kelly, de la parte de la pandemia, para que nos érbolo, todos los ministros, por el Dr. Kelly, de la Universidad, de la Universidad, de la Universidad, y por la Universidad, de la Universidad, que nos hacía, sobre la Universidad, que nos hancía, arriba un seguimiento de ese y ahora que tres hospitalan da sin punto para determinar el funcionan de llamanan top tenis ofensis de funcionan la que nos vista más alto de un hospital normal de como pasó no está manda más o menos mil y en el pan y a fútbol suma de banda 50 millones a ruba das imágenes un coste margen de manda un 4 mil y el de afo ando amigo sinceramente a rana e cosidos via de mi vida de mi ára de vista bobida me está preparado para funcionar y a mitad a mi ramal me atingí a escuadra y le voy a colombia mi mamá a desrumpir nos famílias para sobre la famílias no te intacto más ángel como tengo ganas y más a buen trato camina maqueda según primos de minas casas pero torre famílias en núcleo de mamá tata cuyúnan ahora quebrá ando en otra fácil para ni un hende y de dos piadas comer un hombre que quedó un año colombiano o lana bota miradán y dio nuestro hobby román con nosotros junto con su casa a sorpa siempre baite un río en ese que tiene para mí se gustan y toco y difícil o tengo plana esquema continuamente o acuera en el puto más vacas y para podrá y un coste de otro con nota fácil ante el topo y pisar y de pascha se paschando de depender y famílias tampoco nos sentía dulce por sobre esta cíntico etá pone un peso arriba y famílias y no que pone y el peso de los más. Y cuando se me da, gente, todo, no se siente cómodo, que me da presión con su familia, está sumamente alto, que me da un punto de vista de salud de gente. Y la familia de los días, me da como meta para huar, cuanto más de los gente en la época, de los más regiones. Entonces, si me da una ruba, por ejemplo, de caso de mi tata con mi mamá, mi tata, 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 pero ahora con una familia de en Holanda, o con una familia de Colombia, la cuestión de mi tata, mi tata, mi tata, mi tata, mi tata, mi tata, que también, desde un punto de vista humano, de cuida de pacientes, nos que barra, etc. Entonces, estamos en esta parte del trayecto, sobre, en el momento que nos dice, por ejemplo, la persona antigua, que dice, de tendencia, neurogerología, nos barra, si es más, en la corzón, como Top Clinic, se fueron, si, y ahora, ahí, nos dice, a rubas con otro costo, nos estábamos bajando la cantidad de gente que nos manda a ir. Y así, también, esta decisión, que estaba falta. Que menos, si que traja, como, por ser la decisión, que está falta, para nos cabe atender el hospital. Entonces, como que el hospital, aquí, en el Porto Uende, lo quiero exagerar, estábando, costando, a mí, más de 20 horas, para Simban, lo cual está irresponsable, si por tener cuenta, con mi intermedio ambiente, mi internaturaleza, mi ganadería, pesquería, agricultura, que tú, ingresé, un solo costo, un solo proyecto, no dimasca, tumba y espacio, y de botín. También, no se arregle, si, en la comisacana, y mi intención, y mi ordenanza, como que, Erban, creía un sistema, por ejemplo, cada tres, cuatro, luna, va al Parlamento, informar, Parlamento, ribatur, el trayecto, no rondó, donde no está, también, con la herramienta, con el trayecto, no está abri, para nos conversar, aquí, con el trabajo, el edificio, el edificio, no está de gobierno, el edificio, no está de nada, no obstante, ese, no está abri, para conversar, pero, con la herramienta, con la ayuda, en la hogar, y el hospital, que te, ahora aquí, con la nota de nosotros, lo que yo pieno, no está comprando, es el hospital, es un hospital privado, en la nota de gobierno, pero, tenemos que, desde el punto de vista, y, nos traje junto con los cerros, para manejar, para, la nuestra vista, y, trasparse, de una forma, de más mejor posible, cuando, por último, el trayecto, yo, que, 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 barrio, mes, para, sobre, en el momento, que, donde, destinación, mes, para, el edificio, y, 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 el nuevo, ocupar, boca, min, de, en la hora, de, ver, para, comenzar, con un proyecto, de, abri, steig, pero, me, se, solo, patina, bus, de, ropicos, en, ambiente, público, y, también, según, acá, pone, un trayecto, cana, lo, señor, batreano, me, se, sigue, bye, el otro trayecto, no, no, si, voy, rondo, y, el hospital nuevo. Sí, señora, viniendo, beckle, de, florida, es organización, de, contra y florida, de, agua, anunciar un caso, otro luna, contra de, gobierno, señora, su decisión, ahora que está, beza, para, de, una campana, para, acompañar, que, tiempo, nos, pospera, con la decisión, de, caer, para, florida, y, esa, que, tiene, consecuencias, para, el caso. La decisión, es que, acaba, la, que, vuelve, otro, gobierno, vuelve, otro, ministro, y, mantener, la decisión, y, punto, ta, un, que, día, por, ejecuter, entonces, no, me, dice, ese, un, término, cortico, o, cortico, pero, me, tengo, cabezana, e, información, para, nos, propone, un, fecha, concreto, que, día, y, voy a decir, para tal fecha, no, te ponen más, así, voy a tener un, un, de que, pending, sobre, y, la fecha, lo, ordenar pronto, o, y pronto. ¿ya? Señor Cooper, ¿no tiene una pregunta? ¿No? ¿No? ¿Para Bajir? Sí, mi, decudad ministra, al doctor, que él le pudo contestar, sí, me tiene una pregunta, mirando, el desarrollo, en el último tiempo, en la corzón, con el flujo de, indocumentada, en la corzón, y mirando también, nuestra salud pública, nos tiene un campo alegre, también, es parte de sexualidad, safe sex, está bastante reglada, que me, ni cuando, no, se usa, se está regular, pero, lo que te trata, ahora, aquí, que es una indocumentada, botín, Cuba, web, botín, Monte, carmelo, diferentes localidades, ando, 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 y, por eso, que fueron del circuito, si el circuito está ilegal de no controlar un circuito que no tiene gripe privada. Nosotros como salubridad estamos tomando lugar del pasado. Nosotros hacemos esfuerzo para indirecto llegar en contacto con la óptica de salubridad, por eso, porque es óptica de salubridad que tiene ahora y también para el contact entre las personas que tienen el control, entonces, si es un poco de falta, no es un poco de falta, pero si no logra pagar el contacto con un grupo de asesinos tampoco. Entonces, es un riesgo que está tomando lugar, natural, tiene otra instancia de gobierno que tiene cuenta con el control del multidisciplinario, ahora, caso no sea en acuerdo, vamos a constatar que el multidisciplinario lo actúa, entonces, tiene otra instancia, la KPCI, que lo actúa directamente, entonces, tiene que depender de que es parte A, de salubridad, para nosotros, es un riesgo. Nosotros no tenemos indicaciones si fuera de cifras, sea fuera de hospital o de otro médico que tiene una tendencia de que el caso no está aumentando, pero sí, el riesgo tiene, sí. Una otra cosa, ahora, un indocumentado, por ejemplo, también un opvang camp, etc., es una situación, pero es una situación que tiene un buen control, entonces, así, también, no tiene problema. No, también, es un grupo indocumentado, pero nosotros miramos también en la localidad, estamos mirando más y más, entonces, en verdad, en el momento que tiene un multidisciplinario, también, está handle, pero hay otro lugar donde no está llegando, pero tiene actividad, ya está pasando, sí, pero mirando como la señora dice que tiene riesgo, está dedicada a la atención de... ¿Puedo decirle? Lo cual nos va a asegurar tres más información y para informar a todos también de riesgo que no está ocurriendo sobre si hay una situación segura, si hay un tipo de alcohol que está envolvido, porque el alcohol está disolvido y es parte de que no está ocurriendo, pero también hay un riesgo que no está ocurriendo, lo cual es que nos va a educar cada gente, dar una información y para atender con riesgo que no sea un riesgo grande, entonces cada quien nos va a tomar más responsabilidad para su vida. Sí, tengo un proyecto de vida salud, que portaba un corazón arriba. Bueno, es que riesgo de subir más gente indocumentada, sin más, sin más. Nosotros tenemos un proyecto que nos diputamos del todo, sobre nuestra gran familia de la vacuna de la facuna de la vacuna de la vacuna, pero realmente las personas pueden cuidar de la vacuna de la vacuna, porque ahora estamos de uno necesario en este país, lo cual nos nos estamos haciendo sobre si el contra protegele contra de maleza amo na mi opinión y mes un programa y con usaba y duno pa hub en tuta sirvi para en el gran en andambe comprender con un hende nota proteja si bono proteja bumis para ser y acuta corriendo en documental of cuta corriendo documental of cuta y acusó mi escos cubo no te un borde si tanto para propagandana de en cabez de un hendigo de visa e persona que tenga y de of a persona que tiene y antes ante el único hendigo poco poco proteja a boden e intimidad y tabo mes que me enseñó homerof mueme se sorbo botín condón se cabo amita papie cla y saco tiene nota gusta pero xarifa si nos no papi costa que clara nos nota prevení a toda pese me daba da gusta se no sé no sé esto capo el pa sobra el arasi y teman aquí teman algunos por papia con otro ribadero ando está un tema serio mi pobreza de un consejo de ministro no está preocupado con interés situación de venezuela nos tiene un grupo boldi señor per tampe cu tawak tour y aspecto en el otro de salud también y si me te acuerda fecabes de 10 7 no se un reunión mundo a trobe y esta un tema de preocupación pero mes con que doctor que él ya bisa eichalak nos pudo navo información pero nos no pudo cumbre condón pago en que de momento mandaba un bisque des tabo mes mes ter protejado mes me quito opi enfatico ribadje des e proyecto que nos trabaja si panos mucho en anglos o no sin ca cabez de santo que menú cien binti mucho chiquito tindinan más pan tapas obra no hospital a veces a mi 10 años y es un año taja año yu ando amita visa sonan la ganó está humano la ganó oscumis aduna información amacinan yekos de le dos luna kiko sinceramente me notaba tan altura y me cita año comeste compartir información aquí con pueblo sobre un pueblo informar de un pueblo sabía cómo proteger su mis esta pc ecco e campanía de piba amor o námen sap aquí con náhuante un tiempo pero según mi tapabin con ese palabra no papi miento preuzeite no es un poco preuze nos me se cuida nos mucho na nos me asesoron panan tinge información pananguida no mes y gente gran y escucha ahora de una información de mucho más información de protección Gracias. 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 con nuestra vista nos ponen a un mundo como parte de manejo de rafnán y bichinán el problema de piscadera misa pero nota piscadera sólo tiene problema nos tiene por ejemplo y difícil para la boca simón con otra ni siquiera de un uso nos encaminan anca trato a la atreta a la baila gueto a la tanda para quebra nos encaminan con falta toalhato sin caminaran copier que braga de esa base de ese imita para entrar un programa de urgencia una papilla con cierta cooperativa de pescador que abacuando en cierto deseo de ser un empa manejo y nada también me pedí mi generante trajando arriba un bairro sobre incóms para nos guac te con leo nuestra banca para cada o un día ariane después de controlar naturales y cooperativa está representado para el pescador de barrio concreto y persona tu camina de resulta cooperativa también su representativo otros voten diferente punto nango por atender que me prometo me atender el problema de piscador de piscadeira que de golpe anja pues la mitad acaba de rinca y manejo y nos encendería de 60 días y de cabellín que de manera de manejo de un nota para mí por atender cosa que coordina mi pobreza entretanto mon papilla también con 7db riva proposición para atender diferente beach camina está acá y montó con parte de piscador de piscador de piscador de piscador de piscador de piscador que ven en el acto un trayecto más granico un bahía su eta eta distrés bahía 22 playa y un candidato de cooperativa 7db está metabaya maneja algún día a mi ministerio anto ese y el acta birra e punto nando salida mobisa mi en el andame para wagner cada beach kikota y prioridad nampas sobre nos noticias en la dirección clara y bajé nos inen crisis funciones abrí nos presupuesto está sub-level de kiko un presupuesto para un ministerio sin aquí mes está pero dentro de nos posibilidad nán nos está ban a base de un programa de urgencia atender el punto nán más prometo un parte de nán está una cubopoña entrada también favor reglamentar parte y di entrada dán ya ya sí posumbo mitin geren de guarda en fit preso bontagin señor eminke puntra algo también en el tiramento de chute y puntra si situación está asina que ahora tiene un evenemento una cosa o tiene un proyecto de construcción por ejemplo de gobierno y mester de toalete hende te busca of jure toalete cerca se licor está un toalete químico y después nan orananta entregar el toalete está se licor mesco tabay con nashut y tiratúre químico de en la mano antropo vacúe e avata cambia na blanco y tú repiscata subí a riva muerto y está piscadona mesco a bc 6 antony que puntra si situación a inatacina y si como señor te va a poner botnatura y particularna te bai reglaje son tú di cobi en otambe min no como de popper goende brudelgami contesta bueno lende espami wak simacombron de boon ik ga niet alleen particuliere regelen want particulieren of overheidsbedrijven zijn voor mij gelijk vanuit een visie van gezondheid natuur en milieu maakt het niet uit of je achter je naam en w hebt of niet het is iedereen moet aan dezelfde wetgeving voldoen is of het nou celicor is of een private onderneming maakt voor handhaving van milieu wetgeving niet uit ze moeten er allemaal aan voldoen als het zo is dat celicor de zee vervuilt ik heb op agenda binnenkort een afspraak met hun ik zal dit ook op de agenda zetten want het gaat over ook over een aantal andere dingen dan zullen ze daar een andere oplossing voor moeten zoeken net als het ook zal gelden voor privébedrijven of bedrijven die met die tanks werken en dan lozingen met chemicaliën doen dus het beleid vanuit een beleidspunt maakt helemaal niet uit of het een private bedrijf is een stichting of een overheids en vijf Gracias. 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 También contains algunas preguntas. Or Damen hostelné? Meben Soto, usted noенera honestlyj interventions. sobre 15 mil millones de muros que se van a Saba. ¿Qué piú de eso? ¿Esto es un buen idea para Curaçao? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 Es una desventaja que hay que tener una situación muy grave, una serie muy grave de muerto, pero no hay que tener que realizar esa persona que no conoce polio, no conoce difteria, no conoce tetanón, no conoce que hay que morir de sarampi o que hay que morir de rodón. No conoce, no conoce que hay que realizar la importancia, en este grupo que está en el lobby, naturalmente, para buscar la información, pero no hay que tener que tener que tenerlo, pero no puede obligar a un NPO a la vacuna, pero si puede hacer una apelación sobre su solidaridad, con su prójimo, con cada persona que no va a la vacuna y no es el virus de la vacuna, tiene que ser un virus. Está op miembro de dicona que no va a la empezar de LY. Gracias, Nazatuno. Gracias. 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 Qufincioísio. La 먼저 acup ciclo. mu현 que no tienen un objeto inocente que se acumula. ¿Vale? La gente tiene que tomar una pita de toaleta. La gente tiene que tomar un crancho, un asparo. Mucha chiquitonga, etc. No hay que tomar la boca. Así es que la gente tiene que acumular más tarde. Cada paso higiénico de la tumba se han quitado la cadena de transmisión. Lo que siempre hace que se haga la mano. Entonces, la gente tiene que tomar la forma higiénica. La gente tiene que tomar el toaleta y la gente tiene que tomar la vida. Entonces, la gente tiene que tomar la bomba. La gente tiene que tomar la bomba. La gente tiene que tomar la bomba central de hepatitis A. Mi madre hace la pregunta. ¿Cuánto costa este año para la vacunación? ¿Cuál es el programa de vacunación como sí? Para el año, tengo que calcular más o menos, tengo que verlo, pero si tengo que calcular más o menos, tengo que hacer un papel más o menos de dos mil vacunaciones, dos mil series de vacunaciones, y si tengo que tener un candidato, tengo que tener tres días, entonces tengo que hacer más o menos un seis mil, entonces tengo que hacer más o menos un seiscientos o ochocientos mil. Pero tengo que invertir en el mismo tiempo. Justo. Ok. Gracias, doctor. Otra pregunta, vamos a ver el corte. Te sé, te puse minutos. Sí, 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 no problema. Mezú pregunta. Sí, es pregunta, estaba de... Ging over de muggen op Saba, die daar losgelaten worden. Sí, sí. Téé, sangúranang, no fértil más, conanda, bezig te experimenten. Connemo, te puse, conmigo, me lees. Zou u dat in het Nederlands voor mij willen beantwoorden? Ja, in beide talen. Voordat ik het nieuws van Saba las, heb ik al kennis genomen, ik weet niet in welk artikel of waar precies meer, over deze mogelijkheid. Ze waren er volgens mij ook in Brazil mee bezig, en verschillende keren, zonder succes, omdat het gebied natuurlijk heel groot is, en het mocht niet baten. Want er blijven toch enkele over, die gaan toch de vrouwtjes bevruchten, etc. Mijn indruk is dat eigenlijk Saba een beetje als een experimenteel gebied wordt gebruikt, omdat Saba natuurlijk klein is, 1800 mensen ongeveer daar heeft wonen, en dus krijg je een gecontroleerde setting om te kunnen testen of die niet vruchtbare mannelijke muggen, of dat werkelijk zal helpen met het elimineren van de ziekte virus. In ons geval heb ik nog geen formeel bericht of informatie gekregen, maar we hebben dokter Kelly zelf hier van ons ministerie. Ik heb wel met mensen gesproken, ook met een bekende insectoloog, die allemaal vrij voorzichtig zijn toch over de slagingskansen van het experiment, en ook dus eigenlijk een beetje afwachtend zijn in hun honding. Maar je kunt vanuit je eigen beroep, zeg ik maar, ook de vraag wetenschappelijk beantwoorden. Ja, kijk, de vraag is, als je zoiets uitzet, als je kijkt naar de schaal van Curaçao, die vraag is een aantal jaren geleden ook hier voorgelegd, zijn mensen geweest, mensen uit Engeland, die hebben toen de hele zaak uitgelegd, zijn een aantal dingen. Ten eerste, als je vergelijkt, net als men zegt, Saba is een gecontroleerde omgeving. Curaçao is groot, de toegankelijkheid van de muggen is groot. Het is een vrij dure aangelegenheid, want het gaat niet om dat je de muggen aanlevert, het gaat erom dat je ze blijft aanleveren. Die muggen, die moeten ook speciaal gekweekt worden, eigenlijk, en daar heb je dus ook voorzieningen voor nodig, speciale labs waar je die virus in kunt, die muggen dus moet blijven kweken. En als je ze uitzet, dan moet je het dus ook in de plaatsen uitzetten waar de normale muggen zitten. En een gedeelte van die plaatsen is moeilijk bereikbaar. Een ander punt is het kostenaspect, want je moet toch zo'n lab opzetten, je moet het onderhouden, je hebt infrastructuur nodig om dagelijks of periodiek die muggen uit te zetten. Die muggen, die laten geen nageslacht achter. Dus op een gegeven moment moet je ze weer vernieuwen. Het is een continu proces, waar je dus als je eenmaal mee begint, dat je daar niet zomaar mee kunt stoppen. En als je dat vergelijkt met de klassieke methode, dan is de klassieke methode tot u toe nog steeds de gouden standaard. En om die reden is het op dit moment nog de vraag of het hier iets is wat niet alleen praktisch haalbaar is, maar wat ook financieel haalbaar is. Dank u wel. no tengo bolas y mosquita machinan infertil ando sanguera no se mencionaba y mento de sanguera infertil ando en el que experimento no a logran a mi impresión es sábado de una larga nos visión área como por control a que menor dos ciencias más de siempre que controla con versos en grupo con otra experimentando sábado y asumir sobre bombas y por sobre de chiquito milo chene de biba eta isola que men experimento nanda bajas y el lo cual doctor que le explica taco además se topicaron botín no seguir y pitiego tengo poner laboratorio que bien minoia un la ganas visión información oficial ainda de ministerio pero ya me por el combino de la biblia es contesta que me en te keren los cinco barra waken kiko experimento na sába no tres con y en de pp nebas ombaplica en arrefs opes en mosquita leesa aquí tariff de bonavai ping de spotting a cip intercursor La segunda pregunta. 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 tiene mucha experiencia que traje a sus compañeros de hospital también, y también tiene un cargo de calidad. Si traje un sistema, mi management team, entonces es el director de la gestión 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 de la gestión. Entonces, no, el doctor también tiene experiencia que traje a la gestión de la gestión de calidad, sino que hace uso de conocimiento doble como ti. Es una cosa, por ejemplo, con una directora de manejo, que aparte tiene su Master's Degree de Management, es un verplejo de alta calidad, y también, para hacer una pregunta de manejo, si usted pregunta también, en el área de la que nos dice que usted tiene una profesión, y no, gustosamente, está compartiendo el conocimiento más leo y barraje con nosotros, para nosotros por hacerse todo esto aquí en Brasil. Entonces, junto con otras personas que están me encargando, en el área de la gestión 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 de la no me dice nada ok me debes de hospital en los andas propone para mi vacuna sea en holanda pero la ganas atender gente reparte aquí de enorme nanta des no sabini para mi prueba contestado más concretamente no sabiendo poner tour y piedad en mi api diseñor betrián dame para ore bini beck y preparar un presentación para consejo de ministro y lo que compartía con vosotros y con parlamento por sobra mitad considerar un tarea de mandatario de una información que bien para mí bien rueda de prensa para mitad parte de mi trabajo y por eso no a la gama y trámen de barrieta de prensa no a rueda de prensa comunicación parte de trabajo de un gobernante ando señor batrián y ahorita vaipone es aquí la que nos visó de forma de un presentación para los vice consejo de ministro ando mito bien compartir costado y compartir con vosotros que menos nos apone estándar tan nos apone de parte de el hospital nuevo con usted en deliberación con zona para nos haya tour información com ester nos avisa señor batian pone aparte de transición me cana una vez que dos de cana parte de calidad con un doctor que él y tengo bajuaje nos que wakta me tourlo que te rondo di hospital na zorg que ten para sobra nos tengo palabra a atuante kiko a votar si penklen aquí a votar has ando ese tambe más a seco sent martin con ruba apone fordí firme 4 de junio y 20 y 21 junio nos atraer iba un seguimiento de ese ahora que es tres hospitales en la cinturón para determinar el funcionan de llamanan top clíneas afirmaciones y funcionan la que nos visó más alto que un hospital normal de como pasó nos está manda más o menos mil en el pan ya fue para un suma de banda de 50 millones a ruba de asimes un costo en martin demanda un 4 mil en el de afo ando amigo sinceramente a raya e cosi dos via de mi vida de mi ára de vista bobida me está preparado por función y emita está mirando mal me que tiene 4 a ella va y colombia mi mamá y cala a desrumpir nos familia para sobre por familia no te intacto más aunque comité en lugar y así maya más a buen trato camina maqueda se comprimo de mi na casa pero toch e familia en núcleo de mamá tata cuyuna a warro quebra anto en nota fácil pan y un hende y di dos viata comer uma homberca que don wanya colombia o lana bota mirada me dio nuestro grupo humano con nosotros junto con su casa a sólo para siempre bairro y en ese que tiene para mí me gusta gustar el topo y difícil o tengo plana esquema continuamente o a que ahora en el puto mofacán si pablo drive un coste de otro con nota fácil ante el topo y pisar y va a pasar su pasión cuando depende de la familia tampoco no te sentía dulce para sobre esta síndico etá pone un peso arriba y familia y no que pone el peso desmás y cuando cuando se miente en el toque no te sentía cómodo que miente presión rígido su familia está sumamente alto que me enforte un punto de vista de salud de gente y famílera donde dice matuma como meta para huac cuanto más de dos género en la poqueda de nos mes región por eso si viene de una ruba por ejemplo de caso de mi tata con mi mamá weekend me por a bairruba como yo hobby fácil pero ahora con una familia de tenulanda o con familia de colombia cuestión de wikando por bairr bien así na fácil que me en vez de un punto de vista humano de cuido de paciente no es que baja ese está metá parte de trayecto sobre na momento que nos visa por ejemplo persona antiguo que decidí tende neurogirología no estaba hacia más en el corazón como top 10 se fueron así y ahora en la que nos visa a rubas con otro costo estaba en barra y cantidad de gente que nos manda a fuego y está metá de sesión a votar a falta que menos así que traja como por ser a tur de sesión puta falta conosco cabe atender el hospital ando como que hospital aquí ande porto en el lo que es que te exagerada boto costa mi másco 20 horas pasíban lo cual está irresponsable se poten en cuenta que me tiene intermedio ambiente me tiene interna naturaleza me tiene ganadería pesquería agricultura cultura escena en bom y un solo costo un solo proyecto no dimarte toma y espacio y de botín que no se regrese en la comisacana y mi intención está y mi andenanza como que es van crea un sistema por ejemplo cada tres cuatro luna va al parlamento informar parlamento riba tour el trayecto nán rondo diseos un dinanta habrí para nos comer saci que cada vez sosu de edificio edificio no está de gobiernos edificio está dinando no obstante ese nanta habrí para como xar y bc mescosco ámito comerse acunan yuda de en laga e hospital y ahora que no está dinos el logro bien en nota compro de hospital hospital privado en nota de gobiernos pero te nos tiene dos topos de punto de vista y nosotras junto con cerros para manejar para la ganas vista e trasparso bay de un forma de más me o posible por último tiene trayecto eurí que como tarás y que barrio mes para sobra no momento como tendencia un mespa e edificio biewe en o oro ocupar boca minaná me satana horto o vvrp a comenzar con un proyecto de abril steig pero me se sorprende en línea de bus de golpe coste en ambiente público y también consiguen capón en un trayecto cana lo señor batreano me se sigue bay en otro trayecto no me enuncie boyo rondó de el hospital no Sí, señora Beniano Becker, de Florida, es la organización de la Contra de Florida de Awa anunció un caso, otro luna contra el gobierno. Sí, señora, su decisión ahora que está bien para ir a una campaña, para acompañar, ¿qué tiempo nos espera con la decisión de la CAE para sacar a Florida y qué es la que tiene consecuencias para el caso? La decisión de la CAE acaba, la CAE vuelve a otro gobierno, vuelve a otro ministro y mantiene la decisión. El punto está bien, ¿qué día por ejecutar? Entonces, no me dice que es un término cortico, pero me tengo que ir a la información para poner una fecha concreta, ¿qué día? Y me dice que tal fecha no está poniendo más. Entonces, yo tengo que dar un día que penden para sobre la fecha y lo voy a llenar pronto. ¿Señora Cooper, usted tiene una pregunta? ¿Señora Bajir? ¿Señora Bajir? ¿Señora Bajir? ¿Señora Bajir? Sí, me dice que también es el doctor que él le puede contestar. Sí, me tiene una pregunta mirando el desarrollo en el último tiempo en la Corsau, el flujo de indocumentar en la Corsau y mirando también la salud pública. Lo que es que es un campo alegre que hay parte de sexualidad, de sea sex, de base a la regla, que hay que usar y se está reglajando. Pero lo que está tratando ahora aquí que es una indocumentada, que en Cuba o Erg, o en Monte Carmen o diferentes localidades, se han mirando más y más. Tiene un control que IBANA está usando esa sea sex o como que es aquí. El lugar ha liberado más y más drog. 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 Mucho, chiquito, tienen más Pantá, pues sobre el hospital A mí diez años, diez Un año, está año Yo, entonces, a mí te pide Sonan, la ganó esta Humano, la ganó comienzo de una Información, además, si hay Llegué dos lunas aquí, sinceramente Me notaba tan altura y me Cita año, comienzo Compartí información aquí Con el pueblo, sobre un pueblo Informar, un pueblo Sabí como protegerse Més, está pensé É campaña de Viva amor Sabe que no aguanté un Tempo, pero según mí, está Para mí, no sé, palabra no papiamento Projet, nos un poquito Projet, nos cuidamos mucho Nos nosotros, para no Tener información, para no cuidarnos más Y rende grande, escucha, hora de Duna, información, por mucho Pero eso te mejor información, para proteger Gracias. 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 En de fuhrsdides, земlere regelen of overheidbedrijven zijn voor mij gelijk vanuit een visie van gezondheid, natuur en milieu maakt het niet uit of je achter je naam en wee hebt of niet. Het is iedereen moet aan dezelfde wetgeving voldoen. Dus of het nou Deel Elingar is of een private onderneming maakt voor handhaving van milieuwetgeving niet uit. Ze moeten er allemaal aan voldoen. Si es así que Selicor la zona de Zever vuelta, yo he eno una afspraak con ellos, voy a esto también a la agenda, porque se trata también de otras cosas, entonces se necesitan una otra solución, así que también se necesitan para privébedrijven o empresas que trabajan en 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 que trabajan. Gracias. 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 La segunda pregunta es el tema de la calidad del aparato público. El tema pasado había situaciones con empleados, tanto en el curso y en el comienzo, etc. Este no es el caso más tiempo. Y en nuestra mera consecuencia con el aparato, o de la línea, va a ir drasticamente atrás. Y de una comunidad de obstrucción para la trata de la parte del aparato público. ¿Alguna, ¿sabes, o de la línea, va a ir financier? ¿A ver con el aparato público? ¿Alguna, va a ir financier por el aparato público? ¿Alguna, va a ir financier por la línea? segundo plan que nos enseñó ahora que camina botín en verdad ro bien de poner iba a posicionar pacotenta preparar y paquita no tan dificultoso es el único médico o tinta para invertir en la capacitación pues el cual q señor rafael dice antes curso nadie sí sí el aviso saber hiro de una plana tecnicó a presentar a favor discutir recientemente convenios de receta un departamento central de jefe ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, seguro. Sí, me da que era bueno para mi visita también que no está metiendo un plan para mí, pero desde mi plan cabe, pues me tengo visita también que no está solamente metiendo un plan, pero no está en intención de un concreto para tener un lugar en el lugar donde se cabe. No está en intención de dirigir un lugar específico, HR, IT, que tipo de cosas no hay, para crear un empleado, pues no está en intención de un plan más, pero no está haciendo con el cabo con un saco de parte del plan, no está en intención de un lugar en el término corto. Gracias. Minister Conquete, ik begrijp met uw woorden dat er een beleidsnotitie komt voor het op afstand zetten van het hoofdstembureau. Begin 2016 is ook al door de Politieke Partij destijds Pais een conceptwet naar de Raad van Advies gestuurd. Blijft dat liggen? Wordt daar niks mee gedaan? Nou, ja, daar wordt iets mee gedaan. Dat ontwerp wordt aangepast, verder aangescherpt zou ik zeggen en terug verzonden naar de Raad van Advies voor commentaar. Kunt u aangeven wat daar dan in aangepast wordt? Eigenlijk betreft het ook een gehele wijziging van het kiesreglement. Daarom is ook die ontwerp even aangehouden om het gehele kiesreglement aan te passen op verschillende onderdelen. Dus de initiatiefwet die is ingediend door Pais, die blijft eigenlijk zoals die is? Ja, maar die wordt aangepast en uitgebreid. Ja, precies. Oké, dank u wel. Nou, pardon, die meneer wil nog iets zeggen. Wat er is gebeurd met het ontwerp is dat er heel veel vragen zijn gekomen. Er waren al vragen van de Raad van Advies. Op een gegeven moment is er ook bewust voor gekozen omwille van de snelheid om dat ene concept ook op te splitsen. Dus bijvoorbeeld Stemfi is al, dus dat je geen foto's mag maken van je stembiljet. Dat is ook al behandeld door de Staten. De Staten had ook heel veel vragen daarover. Dus op basis van de vragen die het hoofdstembureau zelf heeft, op basis van de vragen die wij hebben, en op basis van een aantal vragen die de Raad van Advies heeft gesteld, en al die vragen die de Staten hebben gesteld, hebben we besloten om dus die dingen te gaan aanpassen. Maar een concreet voorbeeld is dus die Stemfi, waarvan de Staten heeft aangegeven dat ze twijfelen aan hoe effectief dat verbod zoals het nu geregeld is in dat concept zal zijn. Dus dat moeten we nog een keer naar kijken, en dan hebben we ook een betere concept op tafel, denk ik. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. necesario para nosotros que la ley se encuentren. Nos metemos para que no haya una ley posible de la mesa. En realidad, en concreto, hay una parte cardinal de la democracia, pero aquí lo que pasa es que no es así, mucho por ahí tampoco. Solo por ahí está saliendo. Por eso, cuando nos quedamos, el WAC preguntan de Staten, preguntan de la red fanatriz, preguntan de la hosta en un mes, y preguntan de el aparato público para nosotros poder mejorar lo que nosotros tenemos en la mesa. Entonces, no nos vamos a tirar nada por, no queremos nunca ser bueno, pero tengo un WAC bueno, lo cual lo tengo, entonces mejora eso. Así es lo que nos metemos ahora aquí. Ok, gracias. ¿Para qué? Sí, para lo que se trata de adaptación de la ley, lo cual te prometió a mí que al momento que el partido no ha entregado un relato financiero, no te tiene algo concreto marrán aquí. ¿Para qué es lo que se trata de la ley, para el consejo jurídico? ¿Asto si tú vos le vas a dar, eventualmente firme en el 10 de agosto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.